Hola, muy buenas gente, os habla Bicho14. ¿Sabéis lo que son los críptidos? Esos animales que estudian la criptología ocultos, basados en el folclore y que pueden o no existir. Seguro que ya se os ha venido a la cabeza alguno así. El Yeti, el Bigfoot, el monstruo del lago Ness, ese tipo de criaturas, ¿no? Pues con ese título se da a conocer una serie de producción sueca bastante interesante que camina entre el terror sobrenatural y el misterio incomprensible con un grupo de estudiantes como protagonistas en un pequeño pueblo en el que suceden cosas muy raras. Sobre todo cuando estos comienzan a desaparecer y sin saber a qué se enfrentan, parece que algún tipo de fuerza irracional maligna ha comenzado un extraño juego donde nadie está a salvo. Historia con varias sorpresas que se caracteriza por lo breve y directa que resulta, con episodios de apenas 20 minutos de duración donde no hay demasiado tiempo para perderlo, yendo bastante directa al grano y donde se mezcla ese miedo invisible con varios mitos y leyendas del país, con tiempo para el gore, el suspense y con un punto de ciencia ficción que le sienta genial. Diez capítulos que se ven en una tarde y dejan muy buen sabor de boca. ¡Suscríbete al canal! Vamos con una adaptación de un relato del hijo de Stephen King, Joe Hill, una de las series más, vamos a decir, singulares de los últimos años por temática y desarrollo, incluso por el tono, a medio camino entre un horror adulto y oscuro y el juvenil. Dos temporadas en las que conocer a un misterioso villano, uno al que le encanta llevarse a los más pequeños y dejarlos en una especie de parque de atracciones mágico. Y no, no es Michael Jackson. Nosferatu es una más que notable producción que emana en cada episodio un gusto por ese universo o ese contexto que se puede sacar de las novelas de King, y en este caso de su hijo, donde la historia principal se centra en dos personajes, ese antagonista, eso que parece un vampiro, que se alimenta de los más jóvenes para rejuvenecer, llevándoles a ese lugar en el que siempre parece Navidad, conduciendo un inconfundible Rolls Royce y ofreciendo caramelos para llevar a cabo su plan. Y la protagonista, una joven que vive en un pequeño pueblo, con una familia totalmente desestructurada y que tiene la habilidad de viajar por un portal hacia otros lugares. El bien y el mal en un desarrollo que, sin prisa, va mezclando el horror con el drama entre varios matices. Al menos en España la tenéis entera en Prime Video. ¿Qué sería de un vídeo sobre series sin una buena antología de terror? Sin una en la que en cada episodio se nos muestre un monstruo diferente, una pesadilla distinta, un miedo más atroz que en el anterior. Exactamente, Two Sentence Horror Stories va de eso, de los miedos. De cómo se representan de las formas físicas o sobrenaturales más aterradoras para unos personajes haciendo frente a ellos. Cuatro temporadas de momento llenas de historias cortas con el mismo denominador común, pero situaciones y contextos diversos. Una niñera enfrentándose a una colección de muñecas malditas, bosques siniestros, psicópatas enmascarados, espectros malvados, criaturas aterradoras... Vamos, de todo y todo para los aficionados al género y a cualquiera de los temas que suele tocar. Como es de esperar, algunos relatos son mejores que otros, pero en su totalidad, a un nivel general, en su conjunto, para tener más de 30 capítulos ya a sus espaldas, la regularidad es uno de sus puntos clave que la hacen ser una serie injustamente poco conocida. Seguramente muchos conozcáis uno de los mejores videojuegos de terror que se han lanzado en los últimos años. Uno que se hacía fuerte con su narrativa y su guión, metiéndonos en una historia muy potente y llena de incertidumbre. Juego que, por cierto, muy pronto tendrá secuela, Alan Wake. La serie que estáis viendo en pantalla se estrenó a modo de precuela con el lanzamiento del juego por 2010. Todo lo que ocurre antes de que el protagonista de la aventura llegue a Bright Falls. En una mini producción de 6 episodios de 5 minutos cada uno, que por cierto tenéis completa en YouTube, incluso todos juntos, en media hora donde conocemos a un periodista que termina en ese pueblo. Y como es de esperar, las cosas incomprensibles y extraordinarias van a comenzar a sucederle. Una pequeña maravilla que quizás muchos no conocíais o teníais olvidada y que creo que hayáis jugado o no a Alan Wake se disfruta bastante bien. Obviamente mucho más, si eres fan de él. Deja con ganas de más, eso sí, pero también hace que te vuelva a apetecer pasarte el juego. Así que bueno, todo positivo. No estaba del todo seguro si meter o no en el listado la serie que estáis viendo. Porque sí, ha tenido un estreno con una primera temporada sinceramente asombrosa. Mejor de lo que podría haber imaginado con el título que lleva y la película que toma como referencia. Y a pesar de eso, de haber gustado bastante a todo aquel que la ha podido ver, estrenada hace poco en Sky Showtime, la falta de apoyo y sobre todo de audiencia ha hecho que la serie sea cancelada mucho antes de lo que tenían planeado sus creadores. Una lástima, pero aún así, esos 10 episodios de Déjame Entrar me han sorprendido bastante. Basada en la novela homónima y en el largometraje sueco con remake estadounidense, del que por cierto justo hablamos en el vídeo anterior, se nos sitúa en una relación padre-hija donde ella, a sus 12 años, es convertida en vampiro, lo que obliga a este primero a encerrarla y a protegerla, mientras también siente que protege a los demás. A pesar de que diariamente le da la cantidad necesaria de sangre para sobrevivir, como era de esperar, van a pasar cosas. Aún así hay que decir que aunque utiliza Let the Right One In en su título, no tiene demasiado que ver con la obra en cuestión, mostrando un argumento y un desarrollo diferente. Ojalá y alguna plataforma en streaming la rescate próximamente. Si lo que os apetece es una serie de solo una temporada y que sea autoconclusiva, es decir, que no se alargue para nada más de la cuenta, en 2009 apareció una que vi hace ya bastantes años y que tenía olvidada, y de casualidad volví a encontrarme con ella y con su póster buscando otra cosa. Una boda que peor no podía salir. Harper's Island reúne a todos los invitados de un enlace matrimonial en una isla en la que algo pasa, ya que poco a poco todos empiezan a desaparecer para después ser encontrados sin vida. Trece capítulos muy entretenidos y con un misterio que deja interpretación al principio de varias posibilidades e invita al espectador a tener sus propias teorías, aunque no muy tarde se deja entrever qué es lo que realmente está detrás de todo. Hija de su época, influenciada por mucho título de comienzos de los 2000, sobre todo en lo positivo, yendo de menos a más y teniendo unos últimos episodios demenciales, con un final muchísimo más demencial todavía. Actualmente no está en ninguna plataforma, pero la podéis encontrar por internet fácilmente. La webserie que siempre he querido reivindicar y que posiblemente muchos hayáis pasado por alto. Totalmente completa en YouTube, en el canal que da título a esta, filmada a modo de metraje encontrado. Es peluznante, intrigante, haciendo muchísimo con muy poco, sabiendo qué tecla tocar para poner la piel de gallina lejos de Jumpscares y con un muy buen uso del sonido y el no saber si lo que estamos viendo está ahí de verdad o no. Marvel Hornets Un grupo de cintas sobre una película que dos amigos estaban rodando y que uno de ellos acabó escondiendo después de empezar a comportarse de formas extrañas y a obsesionarse con algo que veía a través de esas imágenes. Cuando el otro participante del proyecto las encuentra ocultas en un armario, va subiendo a YouTube todo lo que encuentra en ellas, inexplicable y fuera de lo racional. Así, seremos testigos de manera fácil de seguir y ágil de un misterio y de un argumento con un mítico ser como enigma principal a resolver, el creepypasta más famoso de todos los tiempos. Cortometrajes rodados a modo de fan footage de estilo amateur que dan verdadero mal rollo, con episodios muy turbios que todavía recuerdo el mal cuerpo que me dejaban por la noche al verlos en el móvil antes de dormir. Sus capítulos son bastante cortos, pero suman 132 entre sus tres temporadas. Brutalidad del terror, del formato en cuestión y que todavía no es tarde para descubrir. Y suscribíos si no lo estáis y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.